amigas amigos bienvenidas bienvenidos a este vídeo en mi canal estoy en manhattan en la ciudad de nueva york aquí en la estación del tren voy a un parque que se llama washington square park se está realizando una manifestación usualmente aquí hay anuncios pero hoy no hay nada bueno se está realizando una manifestación en apoyo de gaza de palestina esta manifestación es sobre estudiantes y personas jóvenes que están organizando realizando esta manifestación son más de 125 días y él acá están jugando basquetbol acá siempre juegan basquetbol y acá están vendiendo ropa que está muy bonita está muy bonita miren bueno me voy que ya estoy tarde como les decía son más de 125 días el sionista terrorista apartheid nazi israel sigue bombardeando gaza los políticos demócratas y republicanos siguen apoyando a israel y yo biden sionista criminal de guerra corrupto terrorista genocida todo lo que ustedes quieran decir del del presidente de estados unidos joe biden sigue en contra de un alto al fuego en gaza joe biden quiere más dinero para israel bueno no sólo yo biden los políticos demócratas los republicanos cada año el partido demócrata el partido republicano le dan a israel aproximadamente 4 mil millones de dólares 4 mil millones de dólares el 2 de noviembre si no mal recuerdo los republicanos en el auto llevan un perro y de pronto empezó a ladrar y todos mirando qué es eso qué es eso bueno en noviembre del 2023 republicanos y demócratas en la cámara de representantes en washington dc aprobaron aproximadamente 14 mil puntos 5 mil millones de dólares para israel esta semana trataron los senadores en washington dc aprobar habrá casi la misma cantidad pero no se pusieron de acuerdo por otras razones están de acuerdo en darle extra como 14 mil millones de dólares a israel para que siga siga bombardeando palestina pero por otras razones no se pusieron de acuerdo ya joe biden ha dicho que él está de acuerdo en que se le dé el dinero y armas a israel así es que tarde o temprano el partido demócrata y el partido republicano le van a dar más dinero a israel así es que los estudiantes y la gente joven que está organizando esta manifestación están acá para pues oponerse no sólo a lo que el terrorista nazi sionista criminal de guerra primer ministro de israel benjamín netanyahu está haciendo pero también para oponerse a lo que los políticos demócratas y republicanos se están haciendo que están apoyando incondicionalmente a israel siempre lo han hecho y ahora no es la excepción aquí está este famoso arco que mucha gente luego dice que este arco está en francia que porque está acá bueno hay una historia de por qué está este arco acá este parque se llama washington square park y para las personas que por primera vez tengo un vídeo mío manhattan como se conoce a esta isla ahora viene la palabra manhattan viene de la palabra manhattan el pueblo originario lenape llamó a esta isla manhattan que lo traducen como isla montañosa estas tierras lo que hoy es la ciudad de nueva york son tierras robadas los blancos invasores europeos cuando invadieron cuando invadieron estas tierras robaron estas tierras al pueblo originario lenape mataron a miles de personas lenape y expulsaron a otras ahora viven algunas personas lenape aquí pero la mayoría que vivían acá obviamente ya no viven así es que todo lo que es la ciudad de nueva york son tierras robadas al pueblo lenape aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está la gente aquí está la gente manifestándose el alcalde sionista corrupto racista xenófobo de la ciudad de nueva york eric adams ha estado enviando a cientos de policías para que acosen intimiden arresten a estas personas ahora mismo está hablando un hombre judío anti sionista no alcanzo a ver creo que es un hombre judío anti sionista pero no no alcanzo a ver no no era ahí pero ahí está si puedo en este vídeo les muestro sino en otro vídeo de esta manifestación les muestro al grupo de hombres judíos anti sionistas y personas judías anti sionistas que siempre están en las manifestaciones el día hoy no está muy frío de hecho está para que sea el día hoy no está muy frío de hecho está febrero está bastante bien la temperatura el día el día la lo el hombre que lo atacó, junto con llamando mis actividades un crimen de desigualdad anti-semitico. Ahora me he suspendido por el resto del semestre, y también me he dispuesto a probación hasta el mes de 2025. Despite the discrimination I've dealt with there, with many racists for just being an ally. Ahora lo que está hablando un estudiante de que fue suspendido, yo creo que de su universidad, aquí en Estados Unidos muchas personas que hablan en contra del genocidio son suspendidas, son despedidas de sus trabajos, porque pues muchas instituciones son controladas por los sionistas. Que aquí en Estados Unidos, la mayoría de los sionistas son personas cristianas. Hay personas que piensan que las personas sionistas son todas las personas judías, pero como les decía anteriormente, hay personas judías antisionistas y hay personas judías sionistas. Igual hay personas cristianas que son sionistas y otras que son antisionistas. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eddie Adams, un hombre negro, es cristiano, un fanático cristiano. Joe Biden es cristiano, sionista, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hawkwood, también sionista. Tanto el alcalde de la ciudad de Nueva York como la gobernadora, Joe Biden, todos son demócratas del partido demócrata. Yo le llamo a mis hermanos indígenas y hermanas para ser una voz. Yo le llamo a mis puertorriqueños, dominicanos, cubanos, mexicanos y cada latino en entretenso, para ser una voz. Algo que está diciendo es que le pide a personas latinas de diferentes países que básicamente apoyen a Palestina. que contribuyen a la liberación. Yo le llamo a mis hermanas, hermanos y familia que no. para seguir caminando por su lado como lo que tienen para nosotros durante esta batalla. Algo que se ha estado mencionando acá en Estados Unidos es de que el apoyo incondicional que Joe Biden, que los demócratas, los republicanos le dan a Israel, le va a afectar a Joe Biden en las elecciones del 2024. El 2024, mucha gente, la gran mayoría de la gente en Estados Unidos, quiere que haya un alto al fuego en Gaza. Y Joe Biden sigue en contra de un alto al fuego. Así es que todo esto que está pasando le va a afectar en las votaciones a Joe Biden y mucha gente ha dicho que va a perder. En Estados Unidos hay otros partidos políticos. Está el Partido Verde, que es muy diferente al Partido Verde en México. Está el Partido Socialista y de Liberación. Hay un hombre afroamericano que se llama Coronel Wetz, que está como independiente. Coronel Wetz sigue las mismas ideas de Martin Luther King. En la descripción de este video les dejo la información sobre estos partidos políticos. La gente que vota por políticos demócratas y republicanos están votando por políticos sionistas, políticos corruptos, políticos imperialistas, políticos injerencistas. El Partido Demócrata y el Partido Republicano son dos caras de la misma moneda. El Partido Demócrata y el Partido Republicano son como el PRI y el PAN en México. Aparentemente son diferentes porque son dos partidos, pero en realidad son muy parecidos. Se podría decir que el Partido Demócrata y el Partido Republicano son el PRI, pero aquí en Estados Unidos. Se ha causado muchos problemas en este mundo, pero no se ha solucionado uno aún. Voy a terminar el video acá. Les voy a mostrar un poquito más de esta manifestación. Gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente. Posiblemente haga otro video de esta misma manifestación. Vean los siguientes videos. Gracias. Nos vemos en el siguiente. Que estén bien. Nos vemos juntos y ser esa misma vida. Y luchamos por paz, por felicidad, por libertad. Porque somos humanos. Nos vemos. Luchamos ser una luz y inspirar uno a otro a tomar acción. Porque no hay paz hasta que haya libertad. Hemos ya más fuerte. Nos aparece. Tenemos la voz, para mejorar y poder hacer impact. Tú lo que hay. Te asume, te asume. If you possess passion, be a voice. Most importantly, if you possess humanity, be a voice. For those who do not know history, are doomed to repeat it. Malcolm X once said, The Palestinian struggle is not just a cry for justice. It is a blistering battle for the most fundamental human rights that has been taught in the world. If you are now careful, the newspapers will have you hitting the people who are being oppressed and loving the people who are doing the pressing. We are living in times that our descendants will observe and learn in textbooks. We are living in times where we must put our morals to the test and our will to make change into action. We are living in times that Palestine is a moral litmus test for the world. Fear might consume your entire soul. Fear might hinder your passion and drive. Just fight through it! Fight through it! That is crazy! That! That! Is resilience! That! is! true! strength!